El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 65.51, estamos en Super Astro Luna. Para hoy miércoles 26 de enero nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras, ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado. Se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo y aquí está el ganador, 4-0-6-4. El signo, el signo es Leo. Vamos a verificar juntos el resultado esta noche. Gana el número 4-0-6-4 con el signo Leo, 40-6-4, signo Leo, delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, consulten nuestra página web, los resultados, feliz noche.